Cuentos para dormir. ¿Qué son los cuentos? Escucha nuestros cuentos para dormir. Los cuentos para dormir no solo son elementos para niños. En adultos crean una sensación de calma, comodidad y llegar a un sueño profundo en menos de 15 minutos. Eso es como la parte fundamental que los dice Bid de por qué los cuentos. Vamos a analizar y vamos a ir recomendando algunos de los cuentos. Primero vamos a empezar definiendo qué son los cuentos para dormir. Los cuentos para dormir son historias cortas, van desde los 5 hasta 1 hora, que tienen como principal objetivo causar el sueño. Suelen estar asociados con la niñez, pero cada vez es más común encontrar cuentos para dormir para todos. Estos cuentos se concentran en entregarte sonidos relajantes, contrastes de voces que te arruyan y estimulan en tu respiración para bajarle el ritmo y poder descansar.